Estamos de regreso en MyClub Estamos de regreso en la PES League Si, porque tuvimos competición durante la semana en esta PES League de MyClub Este es un nuevo método que agregó Konami Que es bien entretenido para ganar GPs Vamos a ver ahí que tenemos, como nos fue Adelante Y ahí está Primer puesto, conseguiste GPs Nos ganamos 28.000 GPs Terminamos primero en mi grupo De la División 3 Y ascendí obviamente a la División 2 Por haber tenido una gran temporada aquí en MyClub Esta semanita que estuvo entretenida Logramos 513 puntos Para quedarnos con estos 28.000 GPs Como pudieron ver ahí que me acaba de dar el juego Bueno y aquí tenemos la leyenda de regalo Vamos a ir al perfil Tenemos posibilidad de que nos salga bola negra y bola dora Pero como son leyendas Supongamos que todas son buenas Nos puede salir Diego Maradona Johan Cruyff Romario que es tremendo jugador Lo tuve en la versión de prueba Ronaldinho Gaucho Kenny Daglich Ruth Bullitt Pablo Maldini Oliver Kahn Tenemos al David Beckham De 1998 Este es el Beckham jovencito Más jovencito Especialista en centros JPMB de 89 Creo que este es mejor que el Beckham 2002 Tenemos a Steven Gerard Patrick Vieira Pavel Nedvedt Lothar Mateus Luis Figo Kevin Keegan Roberto Carlos que ya lo tengo Si me sale de nuevo Sería mucha mala suerte Por así decirlo Alessandre Del Piero Cafu Ian Rach Michael Owen Bedetto Mira está Salas Está Zamorano y Salas Mira si me sale una bola negra Feliz Si no me sale una bola negra Que sea uno estoco Salo Zamorano y yo Me voy contento con los chilenos Matt Manavon y Robbie Fowler Vamos a ir atrás Y Vamos a sacar a la gente Nomás el redoble de tambores Que nos sale Vamos Se abre Donde nos vamos Best Legend Cargo Será bola negra Será bola negra Será bola negra Bola negra Y es Y es Y es Si le pinta ese lucho figo No Y es Y es ¿Quién es? Lothar Mateus Llega Lothar Mateus Al equipo Está en nivel 1 Por eso tiene Ese Ese Esa media general Tan baja Pero vamos a irle subiendo Lothar Mateus Un buen Mediocampista En el medio Así que esa es la leyenda Que nos toca De regalo En este PES 2019 Por haber visto La PES LIS Y eso es todo Lo que tenemos Hoy en este Pequeño video De MyClub Donde Ganamos la semana Tuvimos recompensa Tuvimos leyenda Ganamos GP Tengo 61.000 GP Así que Está interesante Esta cosita Aquí en MyClub Además Cabe recordar Que comenzó MyClub Ya PES League Oficialmente Yo creo que va a ser El mismo proceso Porque no hay que Incribirse en ninguna parte Hay que seguir jugando acá Y ver si logras A la A la clasificación Semanal Así que Vamos Ahí está el equipo Con el Cholito Simeone Vamos a darle Un recambio rápido Mira vamos a ver Las letras Que estas afectan mucho Modric Y Tony No van a poder jugar Esta semana Yo que estaba Jugando con ellos Mucho Había acostumbrado A jugar con ellos Estaba Debo decirlo Estaba muy acostumbrado A jugar con ellos Son jugadores muy habidosos Pero vamos a tener que hacer Un par de cambios Acá Rotar Matthaus Puede entrar al albito Vamos a darle igual Más habilidad Pero va a servir mucho Reemplazando a los jugadores Que no están Y Luka Modric También vamos a tener que cambiarlo Pero eso lo vamos a hacer Más ratito Así que muchachos Nos vemos en un próximo video Chau 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 Chau